Si este fuera mi mejor día, sería mentira, sin tu latido Ya no me río cuando a la vida le faltas tanto Me falta si hago nada de nada para volverte Si el escenario cambió mi suerte, sin darme cuenta, cambié de abrazo Voy sintiéndome así, tan diferente No preguntes, no te atrevas qué se siente Si alguna vez fui una valiente Lo fui al separarme de ti Conmigo suficiente Maldita la madrugada Maldita la hora de verte ¿Quién le quitó la palabra a este silencio que miente? Maldito todo por nada Si en cada verso no vuelves Te encuentro en cada mirada Y en el aplauso te pierdes Voy sintiéndome así, tan diferente No preguntes, no te atrevas qué se siente Si alguna vez fui la valiente Lo fui al separarme de ti Conmigo suficiente Conmigo suficiente Conmigo suficiente ¡Suscríbete!